Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, a la hora que me estén viendo muy buenas. Yo soy su amiga Verónica del blog Familia Unida y gracias a Dios otro día más, otro día más, este ya es tempranito por la mañana, ya son las ocho y media, así es que pues comenzamos otro nuevo video. Ya saben que yo por la mañana siempre bien brillosita, rechinando, ¿vieron? De limpia. Así es que pues comenzamos otro nuevo video. Yo voy a comenzar a preparar mi desayuno, pero antes de eso les voy a enseñar algo que sacamos de allá abajo, del basement, sótano, como le llamen, este que ya tenemos todo guardado de cosas y bueno, más tiene mi hija, sus cositas y ella, yo no pongo cosas de pascuas, pero ella sí, así es que ella sacó unas cuantas cositas, les voy a mostrar. Pues vean por acá qué tanto hay, vean estas cositas bonitas. Y ahí está otro conejito como este, pero es el hombre, este es el hombre y la mujer. Bueno, pero ese ya está ahí tirado. Y vean este marranito, se le cayó una oreja. Y bueno, vamos a ver lo demás. Y por acá, estos los afilé yo porque yo digo, ah, bueno, si ya se van para afuera, ¿para qué? Los pongo allá. Vean estos. El carrito, ahí está otra, otra conejita, otro carrito con huevos, otros conejitos dentro de unas, ¿cómo se llaman? Regaderas. Y aquí está, no sé cómo le llamen a ellos, duendes. Los duendes, un conejo, que ese conejo se le había dañado la oreja y yo se la arreglé. Por ahí está otro carrito. Y pues este floreguito, que también lo va a sacar para afuera. Ya que estaba allá adentro, pues bueno, lo va a sacar. Y pues eso es lo que hay de pascuas. Aparte de eso, como ya se siente ya bien calientito, ya no está frío. Vean, ya que hay acá. Ya están aquí arrinconados todos los estines, que se van a ir también para abajo. Ya se van a guardar. Ya no va a haber más frío, por fin. Bueno, pero viene la calor. Ahora van los aires acondicionados para arriba. Bueno, así es la vida. Pues, ¿qué se le va a hacer? Así es que pues me voy a preparar mi cafecito. Ahorita los veo. No los voy a marear. Hoy no los voy a marear. Ahorita los veo. Pues, ¿qué creen que se me antojó? ¿Qué creen? Vean. Lo pueden ver unas enmantecaditas. Aquí las voy a poner para que vean cómo me las preparo. Ahí para abajo, para abajo, para abajo. Aquí está mi salsita. Pueden ver mi salsita de jitomate asadito con chile asado. Así. Yo primero lo volteo de este lado y lo cocino. Le pongo aceitito. Lo pongo boca abajo con aceitito. Ya después le echo en, en, en el otro lado le pongo otro, otro poquito de aceitito. Y después lo volteo. Para que así esta parte de acá arriba quede menos tostadita. Bueno, así me gusta. De ahí vean. Ayer, ayer molí todo este queso. Queso seco que mi mamá me había traído de México. Y ahí lo tenía hecho piedra todavía. Y cuando lo necesitaba, rayaba de a poquito. Y yo digo, ay no, ya no. Así me lo voy a acabar más rápido. Y como no quise rayarlo, que lo meto a la licuadora. Y en la licuadora, vean. Solo lo partía así en pedacitos pequeños. Ni tan pequeños. Esto era más grande. Eran cuadros como por acá. Sí. Y, y los eché en la licuadora ahí vean. Quedó bien. Pues, no fue en la licuadora normal. Fue en la mayibule. Ahí fue donde lo, lo molí. Y ya me ahorré de tanto estar ahí duro y duro con el queso. Y tiempo también. Porque ya saben que esto lleva tiempo. Está rayando el quesito. Y, y listo. ¿Ven? Les gusta con un cafecito por la mañana. Mmm, delicioso. ¿Quién quiere una? ¿Quién quiere una? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice? Yo quiero una. Pues, vénganse. Se las invito. Bueno, pues, yo ya voy a desayunar. Ven. Allá están. Las voy a dejar un poquito que se doren porque a mí me encantan doraditas. No quemaditas. Estas no quemaditas. Ya le voy a apagar porque ya con eso caliente que se queda. La, la parrilla es más que suficiente para que se acaben de cocinar. Y no he almorzado. Ya me tardé un poquito acá. Pero lo que estaba haciendo era, cada que vengo, desayuno primero. Y de ahí me pongo a arreglar el trasterillo que se queda aquí escurriendo. Pero yo traía unos cuantos trastes de ahí arriba. Jesús se llevó un platito porque comió helado. Yo me llevo un platito porque me llevé fruta. Y un vasito después porque bajé a traer helado. Y bueno, entonces, a mí no me gusta, como les digo, dejar trastes ni nada ahí arriba. Entonces, por la mañana me lo bajo todo y me pongo a lavarlos. Entonces, no había espacio. Estaba muy lleno y digo, no. Mejor, primero los aguardo, lavo mis trastecitos, me siento a desayunar bien tranquilita y ya después no tengo tanto desastre que recoger. Y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Este día viernes Berito no cocina. No cocino. A lo mejor vamos a comer por ahí o no sé. Vamos a ir al gimnasio más al rato con Jesús. Hoy no estoy yendo con mi hija porque están los niños acá. No fueron a la escuela. Entonces, este, no. No vamos a ir. Pero Jesús me dijo que en la tardecita íbamos los dos. Entonces, en la tardecita me voy con Jesús. Ya las estoy sacando. Por ahí traigo unos pelos parados. Este de este lado siempre se me paran esos cabellitos. Todo el tiempo van a verlos casi siempre levantados. Eso, eso fue lo que a mí me dejó. Oh, ya se me iba a caer. Estas son una de las cosas de las cuales me dejó la violencia doméstica. Y si quieren que les cuente qué pasó con esos cabellitos que se me paran, díganmelo. Díganmelo aquí por mensaje. Sí quiero saber por qué se te paran los cabellos. No lo voy a contar hasta que vean los textos de los que quieren saber el chisme, el por qué me crecen así los cabellos ahí. Entonces, les contaré. Así es que pues, este, dependiendo de los comentarios, si son muchos comentarios, pues yo les cuento. Si no, pues no. No me gusta mucho hablar ya de ese tiempo. De ese, de ese tiempo malo, pero pues como dicen, de los malos vienen las, los tiempos buenos, ¿verdad? No me gusta hablar mucho, pero este, a veces es bueno hablar porque uno con contar las cosas aconsejas a otras personas que estén pasando casi lo mismo que uno. Por eso, ¿por qué creen que ahorita lo que los cortos, este, los cortos videos que yo hago me han servido hasta de terapia para mí, en verdad? Y me ha gustado bastante que hasta, hasta más los busco así porque siento que algo de, de lo que yo digo me entra un poquito a mí. Este, yo los digo porque me gustan, ¿verdad? Pero no es porque mi vida sea así. Como yo digo, oh, pues sí, como decir, ok, no, no le hagas caso a lo que está pasando porque te está pasando por algo, ¿verdad? Antes eso no entraba en mi cabeza. Yo no, yo no, 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 es como quien dice todo, todo te va pasando al tiempo porque por más que me lo decían quizás en mi cerebro no lo, no lo, no lo captaba, no lo, ¿cómo se llama? No lo podía yo analizar lo que me trataban de decir. Ahora sí, ahora mi cerebro está tan abierto que todo lo capto, todo lo analizo y ya todo es diferente. Entonces, antes no. Ahora, por eso yo digo, eso que yo estoy haciendo me está sirviendo de terapia a mí misma por todo lo que yo pasé. Entonces, por eso mismo me gusta hacerlos porque me sirven, me sirven porque ustedes saben que una persona que viene de violencia doméstica, no de una, no de dos, no de tres, imagínense todo lo que yo tuve que pasar cuando tú te, tú aceptas ya el primero con violencia doméstica y si no sales de eso te quedas en un círculo que el que viene te viene haciendo lo mismo y el que viene te viene haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque, porque no das el tiempo de separación y no, no alejas eso sino que vuelves a lo mismo. Entonces, eso, eso me pasó a mí. No me daba mi tiempo y rápido como que entraba otra vez a ese mismo círculo y yo no sabía lo que era una vida así como sin golpe, sin regaño, sin nada, sin que te estén manipulando la mente, nada. Entonces, yo siempre era haciéndole caso pues a la pareja, ¿verdad? Pensando que todo era normal. Pero bueno, tarde que temprano todo eso se acaba. Siempre, tarde que temprano se acaba eso. Y pues bueno, gracias a Dios lo mío, se acabó. Ahora estoy bien, estoy recuperándome. Como yo digo, no soy la misma porque de todo eso te quedan secuelas. Entonces, siempre tú estás, este, como, es como ya, como si estuvieras en la guerra, nomás esperando a ver quién, quién te llega, quién te va a hacer algo. Entonces, uno siempre está ya con, la mente ya está activa. Ya está como las antenitas, nomás viendo dónde va, dónde está el peligro, dónde está esto, dónde está el otro. Ya uno es muy cuidadoso o con miedo, una de dos. Entonces, este, pues así, así, así quedé yo. No cogí, yo no cogí terapia para nada porque también me daba miedo coger terapia. Muchas cosas. Entonces, por eso mismo yo me quedé con todo, todo, todo lo absorbió mi propio cerebro. Y por eso mismo yo estaba un poquito como así. No sabía para dónde jalar, no sabía para dónde hacer. Pero siempre mi fuerza, mi fuerza para salir adelante, siempre, siempre, siempre fueron mis hijas. Y después de que vinieron mis nietos, fueron mis nietos. Y yo luché por eso para salir adelante y para no dejarme vencer y no irme a donde no me tenía que ir. Entonces, por eso mismo ahora estoy como estoy y estoy hablando con ustedes. Y desde hoy les digo que mi vida sí cambió. Y bastante. ¿Por qué? Porque yo decidí hacer el cambio. Y desde que hice el cambio, todo cambió. Así es que sí se puede, sí se puede. Solamente que hay que, hay que luchar y hay que buscar ayuda. Eso sí. Yo no busqué porque les digo que hasta eso me daba miedo. Pero sí, hay que buscar ayuda. Y entiendo a muchas que estén pasando por esto que sí es muy feo. Porque yo no lo pasé un año, dos años, tres años. No. Casi, casi como quien dice que yo pasé más de 20 años en violencia. Más. No fue con uno, sino que fue entre uno y otro y otro. ¿Por qué? Porque no sabía, no sabía cómo separar esa violencia de mi vida. Pero bueno, ya pasó. Ya estoy aquí. Y por eso mismo sigo haciendo mis videos para darles muy buenos consejos y sacar adelante la vida que sí se puede. Sí se puede. Así es que voy a desayunar. Vean, aquí ya están mis picaditas. Mis picaditas. Ay, estoy pensando en picaditas. No. Mis, este, en mantecadita les digo yo. Y apenas me voy a hacer mi café. Todavía no me lo preparo. Ni saco el. Pues bueno, viene un nietecito. Ahí le voy a dar el corte. Porque mi nietecito vino en calzoncitos. Así es que eso no lo voy a poner. Él ya viene buscando su desayuno en la nevera. Así es que pues. Los veo ahorita. Voy a desayunar. Pues ya estoy aquí en el cuarto. Voy a terminar una costura que tengo a la mitad. Nada más que estoy poniendo unas cosas en su lugar que había yo agarrado. Y tengo aquí desordenadas. Como siempre. Aquí en el tocador. Eso es lo que estoy poniendo en orden. Bien. Que ven que ayer me maquillé. Mis brochitas las dejé botadas por donde sea. Vean el spray. También. Por aquí tengo las tijeras. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Organizando todo este... Este desorden. ¿Les gusta cómo me veo acá? Parezco que estoy en la selva. Así. Puros árboles ahí atrás. ¿Vieron? Se ve bonito. El paisaje me gusta. Me gusta mi paisaje. Ok. Todo en su lugar. Vean este vasito. Me lo compré la vez que fuimos a... A Pasea y a New Jersey. Me compré este vasito y me encantó. Porque vean. Tiene luces. Para el veranito va a estar bien bonito. Ok. Apágate. 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 O tiene cambios. Tiene cambios de luces. Y ahorita lo tengo nuevecito. Es un poquito. Se ve bonito. ¿Verdad? Este... Lo estoy aguardando para... Para el veranito. Para salir con mi vasito. Estaría bueno una... Un traguito. Un traguito sencillito. Un traguito sencillito. Como... Una margarita. Algo, algo. No. Algo, algo. Que tenga licor. Si no tiene licor. No me va a gustar. No. Algo, algo. Ahí veremos. Ok. Ya no... No limpie bien medio. Que nada más... Este... Puse unas cosas... Más o menos por ahí. Porque... Antes de irme... Ahora sí tendí mi cama. Antes de irme... Sí la tendí. Lo único que no hice... Fue recoger ahí. Ayer tampoco. Porque... Después de que hice los videos... Me fui a... Hacer de comer. Para que comiéramos. No. Después de hacer los videos... Me puse a coser. Porque les dije que tenía aquí... Ropa para coser. Pero no terminé. Entonces ahorita voy a terminar de coser. Que tengo ropa que me trajeron. Y pues eso voy a hacer. Vean. Aquí le estoy este... Las mangas. Siempre que corto una manga... La cuelgo para saber que es de ese lado. Así no me pierdo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es pegar esta manga. Ya la corté a la medida. Que querían que estuviera. Ahorita nomás la pego. Y... También esta me la trajeron que les hubiera... Que les hubiera un poquito de lo que es lo largo. Esto ya lo arreglé. Y ahorita ya está arreglada. Ya nada más me faltan las mangas. Y listo. Y por aquí unos cuantos pantaloncitos. Que le tengo que subir dobladillo. Y ya cabí. Esto... Lo difícil es... Las mangas porque las tengo que descoser. No es como cortar. Y ya. No tengo que descoser la manga. Para volverle a poner su misma. El mismo puño de manga. Ahí es donde me da trabajo. Porque tengo que descoser con cuidado. Para no romperla. Y volverla a pegar. Y ya de lo largo. Pues solamente tengo que medir bien. Porque ven que las... Las camisas. También le subí dobladillo a una camisa. Traen como una curvita. Entonces esa curvita hay que dársela. Para que no pierda el estilo que tiene. Y pues ahí le tengo que ir midiendo todo. Todo le tengo que ir haciendo la medida. Para que agarre bien la curvita. Y ya. De ahí corto. Doy... Este... ¿Cómo se llama? Doy un ruedo. Solamente... Con... ¿Cómo se llama? Le doy el ruedo. Pero solamente como haciendo zig zag. Y ya después le doblo. Y listo. Pero bueno. Ahorita me voy a poner a... A pegar esta manguita. Y a subir los ruedos. Y ahorita los veo. Ven. Ando toda greñuda. ¡Otra vez! Bueno. Me bañé ayer. Ahorita no me he bañado. Porque vamos a ir al gimnasio con Jesús. Entonces después de que llegue del gimnasio. Ya me baño. Ahorita pues ¿para qué? Ni he sudado. Así es que ahorita los veo. Vengo agitada. Porque... Acabé de subir. Por eso. Acabé de subir de ahí abajo. Y ya saben que cuando yo... Subo de ahí abajo son muchas escaleras. Por eso es que vengo toda cansada. Pero bueno. Es de suponerse. Vengo desde hasta allá abajo. Oh y también bajé hasta el basement. Porque bajamos los estines. Mi hija me ayudó. Entonces pues por eso mismo. Vengo desde hasta abajo. Segundo y tercer piso. Pero ese es buen ejercicio. Ya comencé. Ya comencé. Así. Oh vean. Mis nietas me regalaron ya las fotos de Pascuas. Veanlas. Aquí las puse. ¿Ven? Una. Y dos. Y como son gemelos. Pues los dos pares se las tomaron juntos. Bueno. Ok. Los veo entonces. Ahorita. Los veo en un momento. Y aún hay. Más. Estamos aquí en Weymer. En el supermercado. Pero. 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 ¿Qué creen? También hay para que comamos. Y vean. Nomás dejamos. Los tristes. Plastiquitos vacíos. Porque ya comimos. Nos echamos unas ensaladitas. Y por allá está. Ya está bien lleno. Está bien triste. Tiene con cara de. Ya no aguanto. Está lleno. Así es que nos vamos a ir a caminar. A ver qué agarramos por acá. A ver qué encontramos. Y después. Al gimnasio. Porque para allá íbamos. Pero como a mí me duele un poquito la cabeza. Pues mejor. Comimos antes de irnos. Así es que ahorita los veo. Pues ya estamos aquí en el gimnasio. Echándole todas las ganas. Comenzando. Por la caminadora. Órale. Tú sí puedes. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Dale duro. Dale duro. Corre. Pero corre. No corremos todavía. Nada más caminamos. Así es que. Hay que darle. Hay que darle. Pues ya salimos de acá. Y vamos a la casita. A la casita. Por fin. Un día más. Y Jesús dijo sí. ¿Verdad Jesús? Sí se puede. Sí se puede. Ya estamos aquí en la casita. Vean cómo ando despeinada. Porque el aire allá afuera está pero fuerte fuerte. Y ahorita ando regando las plantas. Ya regué las de acá adentro. Ahorita le estoy echando las de allá afuera. Porque vieron que las saqué. Y hay unas que ya se me estaban muriendo. Entonces digo. Hora de echarles agua. Entonces ya les eché las de. Acá de la yarda. Las que yo saqué. Y ahorita voy con las de enfrente. Así es que. Pues vámonos. Vamos a echarle agua. Agua a mis plantitas. Pobrecitas. Que están sufriendo. Un poquito para esta. Otro poquito para esta. Que vean. También se me quemó. Bueno. Vamos a echarle primero. Esta. Que esta es la que si ya está pidiendo a gritos. Agua. Agua dice. Si ya estaba bien seca esta. Uy la puerta. Se va a estar azotando. Este también. Se me secó este también en el frío. Y mi limón. Tengo que traer más agua. Pero esta puerta es azotada. Como mi. Mi esta es bien chiquita. Veanla. Entonces tengo que dar muchas vueltas. Tengo otra allá afuera. Pero. Más grande. Pero no está bien. Así doy vueltas. Ando caminando todavía. Vean como me despeinó el viento. Y se va a decidir. Y va. Y este video se va a llamar. Lo que el viento se llevó. ¿Qué se llevó? Los pelos de vero. Así se va a llamar. Lo que el viento se llevó. Si está bien fuerte el viento. A veces aquí se hacen unos vientos. Aquí en donde están. Al patio. El viento a veces viene bien fuerte. Por eso cuando ponemos la lona. Y está feo el día. A veces la bajo. La bajo. Cuando va a llover la bajo. Y cuando está haciendo viento. Se hace muy muy feo. Pero no sé hoy cómo vayamos a hacerle. Ah ok. Más agua para mis plantitas. Vámonos. Vámonos. Más agua. ¿No? Y aquí los voy a traer pegados a mí. Este. Les digo que nos fuimos a. A Weimer a comer. Y por ahí me agarré un vinito. Déjenme abrir la puerta. Pues ya vine a traer más agua. Vean. Cada que salgo. Como me hacen los cabellos. El aire. Ya ven. Lo que el viento se llevó. Los cabellos de lavero. Vean. Aquí está mi vinito que les decía. Este es el vino que me encanta. Este. Este sí me gusta. Este todos los días. Una copita me echo. No me lo acabo. No soy de que me acabo el vino de una. No. 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 Solamente una copita. Ya está llenando. Lo oigo. Ok. Vámonos de nuez. Y ahí va de nuez. Los voy a dejar porque. Ya es la última. Para hacerlo rápido. Porque ya me quiero ir para arriba. Pues ya acabé de regar las plantas. Y. Y. No me voy a quedar con las ganas de mi copa. Y. Y. De mi copa de. De vino. Así es que. Voy a enjuagar mi copita. Porque ya. Ya ni la guardo. Ya aquí me la dejo. Porque ya sé que voy a estar tomando. Déjenme peinarme. Déjenme peinar mis pelitos. Lo que el viento se llevó. Los pelos de lavero. Bueno. Vamos a prender aquí esta luz. Aquí los voy a poner porque. Ah. No tengo aquí el palito. Déjenme buscar el. Abre. 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 El. Abre. Vino. Por aquí. Voy a ver. Esto uno. Yo voy a bajar uno. Ok. Aquí está uno. Por ahí está otro. Este se me hace más fácil. El otro. Creo que está allá. No sé dónde está el otro. Ok. Primero. Primero le arrancamos esto. Ahí. Bueno. No quería. No quería grabar. Se estaba saliendo el video. Ok. Como no tengo uñas. No puedo hacerle con mi uña. Pero ya. La que es viciosa. Ah. Todo lo puede. Todo lo puede. Todo lo puede en esta vida. Ok. Ahora sí vamos. Para adentro. Uh. Ahí sí. Rapidito. Muévelas. 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 Ándale. Botellita. Ya de ahí. Ponemos este para abajo. Ups. Quedó muy hasta. Ok. Así. Y. Uy. Véanlo. Cómo va saliendo el corcho. Uy. Ah. Me encanta olerlo. Me encanta. Me encanta olerlo. Ok. Vamos a sacarlo. Y. Ya está afuera. Y. Y. Y para los que no saben. Por si acaso. Hay muchos que no saben. Que no saben de vinos. Cuando se saca el corcho. Salió así. Entonces. Para tapar la botellita. Se tapa al revés. Nada más que hay que limpiar. Bueno. Este estaba limpio. Ya después se tapa así. ¿Ven? Entra. Al revés. Entra. Y este. Y también ahí tengo tapas para los vinos. Si acaso que. Que la tapa no le quede. O que sea otro tipo de vino. Que no. Lo que sea. Pues. Ahí tengo yo otras tapitas. Que son para tapar vinos o botellas. Y también son las que. Hay otras que son como tipo estas. Como la del aceite. Que son para servir. Uy. Ya ven. Se me andan cayendo. ¿Dónde van? No se caigan. Quédense aquí conmigo. ¿Por qué se quieren caer? Nada más porque dije vino. Ah no. Lázate la botella. La azoteé y se movieron. No son ustedes. Ustedes. Yo sé que quieren estar conmigo. Vean esto. Vean que delicia. No se me está haciendo agua la boca. Ok. Ya está tapado. Yo no soy de vinos tan. Tan exagerados. Estoy metiendo mi botella al refrigerador. Para que se quede ahí aguardadita. Para mañana. Otro. Otra. Pues salud. Decía el huevo. Salud. Delicioso. Una más. Una más. A la salud de ustedes. Para su bienestar. Salud. Amor. 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 Delicioso. Bueno. Ya que le di los dos primeros traguitos. Para quitarme ya. Ese gustito. Ahora ya va más lento. Así es que pues. Ahorita nos vamos allá arriba. Vámonos. Vámonos. Pues ya estoy aquí en mi cuartito. ¿Y saben qué voy a hacer? Quiero hacer otras falditas de las que hice de brillitos. Eso voy a hacer. Y por aquí. ¿Saben quién me acompaña? Pues mi copita de vino. Veanla. ¿A dónde la llevo? No le he dado tantas tomadas. Solamente que no grabé ahorita. Porque mi celular se estaba descargando. Y lo puse a cargar un ratito. Pero. Está muy fuerte el volumen de la tele. Déjenme buscar el control. ¿Dónde te dejé control? Control. Control. ¿Hasta dónde lo dejé? Déjenme ver. No lo veo. Oh. ¿Hasta dónde lo vine a dejar? Hasta que en esta mesita. Que estoy viendo mi. Sigo con mi miniserie. Eso estoy viendo. Entonces. Como les decía. Ya me puse un chor. Estoy con un chor. Una pijama. Una pijama. En lo que me voy a bañar. Pero antes de eso. Pues me estoy. Diz que descansando un rato. Pero vean. Estoy cortando más de estas. Y. De estas también. Ven. Voy a hacer. Voy a hacer dos. Una va a ser de este brillo. Que esto es más blanco. Y la otra va a ser de este. Este apenas voy a comenzar a cortar las tiras. Y este. Ya lo tengo preparado. Este. Este es el extra que me sobró. Ese. Y este es el que ya voy a coser. Voy a comenzar a coser. Y este. Apenas lo estoy cortando. Preparándolo. Para tenerlo. Y ya después. Coserlo. Así es que pues. En esto estoy. Un ratito. En lo que me enfrío. Y ya después. Me voy a dar un bañito. Para dormir mejor. Así es que pues. Ahorita. Los veo. Y pues. Ya comencé. Ya comencé. A unir los pedacitos. Y vean. Que bonita. Se va a ver mi faldita. Muy bonita. Vean. Ya le pegué las primeras tiritas. Y después. Se va a ir todo. 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 Y se va a ver así. Veanlo. Una faldita también como la otra. Pero con esta. Este. Este brillo es diferente. Entonces voy a ver. Como se ve. Aunque este. Lo siento. Como que es más plástico. Es más macizo. Y este de acá. No porque. Lo que tiene acá adentro. Es como si fuera telita. Este está más suavecito. Y este está más áspero. Entonces. Este es como más plástico. Pero bueno. Ahí a ver cómo se ve. Si me gusta. Y si no pues. Después uso esto. Para otra cosa. Reciclable. Ja ja ja. No importa. El chiste es. Ver cómo se va a ver. Bueno. Le voy a seguir. Pues la noche llegó. Ja ja ja. Llegó la noche. Llegó la noche. Y qué creen. Vean. Y qué hora son. Pueden ver. Ya son las nueve y cuarto. Así es que antes de que se haga más noche. Antes de que se haga más noche. Voy a editar el video. No olviden darle su like al video. Suscribirse si no están suscriptos. Y activen la campanita de notificaciones. Y otra cosita más. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Para que sigamos aquí. En contacto. Así es que nos vemos en el próximo video. Bye bye. Que descansen. La historia. Libén. ¡Gracias!